En mi casa, en mi cuarto, pusiste una cámara y grabaste todo lo que siento, no sé, todo lo que hablo y escribiste esta canción, porque de verdad que me identifico muchísimo. Y quería saber cómo fue el proceso de creación, cómo te hiciste, no sé. Bueno, yo escribí esta canción con un ex mío y también la escribí con una amiga mía y fue como el proceso, fue cuando nos conocimos por primera vez y estábamos escribiendo una canción sobre como que no te enamores de mí. Pero ya, estuve en un momento en mi vida en donde había acabado una otra relación y no quise estar en relaciones, o sea, yo quise estar en un momento como que de libertad, libertad en mi vida y esta persona con quien yo estuve, él lo entendió. Fue como que una relación en que estábamos, pero no era de que... Era más casual, o sea, fue por primera vez en mi vida que yo estuve con alguien como que bien casual. Y esa era mi energía en esa época, como que no quiero nada serio, solo quiero... Hello, hello. Serio. Solo quiero como que explorarme a sí misma y le estoy como que advirtiendo al que se está tratando de enamorar de mí. ¿Sabes? Ajá, creo que todas las niñas tenemos esta fase. Yo estuve también, pero ahora no. Ahora busco a alguien, necesito a alguien. Quiero enamorarme. Exactamente. Esas fases. Yo nunca, yo nunca de verdad, yo tengo 24 años, pero nunca me enamoré de nadie para como estar junto e imaginar una vida. Pero yo quiero eso un día. Yo quiero tener hijos, es mi sueño. Quiero tener una familia y todo. Entonces espero la persona cierta, pero... Bueno, esta música, yo tengo que mandar a un chico que estoy conociendo, pero cuando dance, lo mando. Lo mando, que no quiero me enamorar de él. Bueno, gracias. Yo voy a necesitar. Pero te pregunto otra cosa. Yo, bueno, yo y mis amigas le dimos un regalo y espero que te haya gustado los maquillajes que hicimos. No sé si te gustó. Sí, sí, me encantó. Muchísimas gracias. De nada. Sí, bien. Tengo que preguntar otra cosa, pero estoy... Pero igual. No me acuerdo que iba a preguntarte después, pero te amo. Y espero que vuelvas aquí en Brasil otra vez. Y por favor, si puedas, vienes en Río, por favor. Tengo muchos amigos de aquí que no pudieron viajar a San Pablo y quería mucho. Sí. Sí, la próxima vez 100% necesito ir a Río. Sí, por Dios. Vengas a Río, porque voy a hacer de todo para ir en todos tus conciertos. Gracias, amor. De nada. Te amo. Que tu día sea lindo. Te amo, amor. Chao. Sí, chao, chao. Mua. Libre.